Guardo una llave oxidada en el bolsillo Aún recuerdo quien me la vendió Me dijo que con ella abriría el paraíso Pero olvidó decirme cómo llegar allí Los sabios se reunieron en la trastienda Dispuestos a encontrar la solución Pero a quien le sirvió Ginebra Se pusieron a cantar Unos por martinetes, los demás por peteneras Antes de morir de pena Brindaremos por nuestros fracasos Antes de firmar la tregua Gastaremos la munición O antes de cambiar de idea Cumpliremos el contrato Antes de morir de pena Solos tú y yo Nos reiremos un rato No tardaron en dictar sentencia Supimos cuál sería nuestro papel Dice María Antonieta Y yo hice de Yes y James Tú perdiste la cabeza A mí me venció la ley O antes de morir de pena Brindaremos por nuestros fracasos Antes de firmar la tregua Antes de firmar la tregua Gastaremos la munición Antes de cambiar de idea Cumpliremos el contrato Antes de morir de pena Solos tú y yo Nos reiremos un rato En la tarde sacrificio Nos vimos por última vez Cuando aquí nos llevó Cuando aquí nos llevó el destino Y nunca nos dijo por qué Antes de morir de pena Brindaremos por nuestros fracasos Antes de firmar la tregua Gastaremos la munición Antes de firmar la tregua Antes de cambiar de idea Cumpliremos el contrato Antes de morir de pena Solos tú y yo Nos reiremos un rato Nos reiremos un rato ¡Gracias! ¡Gracias!